Cómo se mueve el tiempo conmigo lo sé De tan solo escucharme me conoce muy bien Todos sabemos cómo termina el juego Tú lo ves a topes y yo rápido me entresco No es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Yo la conozco desde antes, siempre fina y elegante La manera en que se mueve siempre ha sido interesante Así que abren las botellas, solo entran las nenas bellas Las que se saben los temas y se atreven Si algo se quema y los cabros afuera sonando la música retombando Que no va a parar la liga, estamos bajando o acabando Con todo lo que queda y cómo se menea con ese traje de cera Este es el juego de siempre, lo mismo todas las noches Tú pensando que este amor quizás será un derroche Pero el destino me habló ayer y me dijo una cosa Que entre todas las mujeres eres la más hermosa Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Todos la conocen porque esa es mi nena Debajo de la luz es que pierde el control No importa si no estoy, ninguno se le pega Enciende uno más y otra botella de alcohol Seguimos bailando hasta que salga el sol Seguimos activos hasta que salga el sol Ma, ma, no has dejado de mirarme No sé lo que vas a darle Cómo se mueve el tiempo conmigo, no sé Y es que solo escúchame me conoce muy bien Todos sabemos cómo terminar el juego Tú lo piensas dos veces y yo rápido me entrego Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Yes up, Excelencia, Lelotronic, Los Hitmin, Hitmin Nation, Hitmin Nation Come on, we got another one, yeah, yeah Aquí no hay inconsistencia en la calidad Ok, Lelotronic, I am, I am, Excelencia Playless Playless Estoy bailando banda Y santa Entre uno más y otra botella de alcohol Música de la buena Música de la buena Música de la buena ¡Gracias! 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 Ponte suelta Báilame y date la vuelta Pa' que se dé cuenta Que el sol lo resta El ambiente se presta Si tú estás dispuesta Te pago la cuenta El novio la sometía Pero ya estaba cansada de la monotonía Le mandó la ubicación y le llegué enseguida A la tuba de la de noche una barbillería Ahora activa en la disco con la soltería El efecto de la patilla me explotó enseguida Se va viviendo las películas, ¿quién lo oía? Que su beso me se abriga, caipirinha El novio la sometía Pero ya estaba cansada de la monotonía Le mandó la ubicación y le llegué enseguida A la tuba de la de noche una barbillería Ahora activa en la disco con la soltería El efecto de la patilla me explotó enseguida Se va viviendo las películas, ¿quién lo oía? Que su beso me sabría, caipirinha Pégate Ahora que te dejaste ver Pégate Que yo sé que tú lo quieres también Pégate Ahora que te dejaste ver Pégate Pégate Yo sé que tú lo quieres también Pégate 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 El novio la sometía Pero ya estaba cansada de la monotonía Le mandó la ubicación y le llegué enseguida A la tubula de noche una barbilla Ahora te ibas en la disco con la soltería El defecto de la pandilla me explotó enseguida Seguí viendo las películas, ¿quién lo oía? Que su beso me se abría en la caipiriña Pégate Ahora que te dejaste ver Pégate Que yo sé que tú lo quieres también Pégate Ahora que te dejaste ver Pégate Que yo sé que tú lo quieres también De ti me enamoré Ahí en el club la otra noche Pero sé que no me haces bien No, porque a vos Te gusta bailar y te le jodas Y a mí no me encastones lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón Te echó vacía, ahora al dron Te gustas caviar y fumar un porrón El club para mí no te queda nada más Dime lo que tomas porque a mí me hace falta Mami dale par de tragos y bájate la falda A mí me gusta cuando fumas y me dices que salga Y otra vez me siento roto pero pa' te quebalas Así que dame bien, baja y deja el estrés Bebe también, luego dime qué ves Quiero un gallén para aliviar el estrés Y donde no nos ven yo olvidarme de todo eso Que yo sé que estás loca pero a lo que da Que no le gusta dar la nota y la da ya donde está Todos la miran por eso y a qué más Todos se giran porque lo tiene detrás Y es que yo sé Que la música trae lo que le mola Cuando baila dice ya pelea sola Se pasa la noche y no sabe la hora Te quiero a vos Te gusta bailar y te ardejada Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón Te echo vacía ahora al ron Te gustas caviar y fumar un porrón El rumbo para mí no te queda no, no Baby si tú prefieres que nos veamos Solo te vienes, eh Roquetamos y nos vemos Cuando follemos no me recuerdes, eh Baby si tú prefieres que nos veamos Solo te vienes, eh Porque estamos y nos vemos Y cuando follemos no me recuerdes, eh Mi modelo pero a ella no le hace falta Viaja con su amiga este año para en Malta Ya no quiere comprarme y se dice que nada le falta Porque ella solita resalta Y cómo es, dime cómo es, con un vaso de mover Si quieres yo te llevo para ver amanecer Mami yo no busco nada, pero tú qué vas a hacer Yeah, yeah Baby no Ya sabes mami que no me controlas Cuando te mires tú te hiciste la loca Pero sé que te gusta y no te di bola Yeah, yeah Porque a vos Te gusta bailar y te gusta bailar y te joda Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma Para ti el amor es una broma Yeah, yeah No te importa nada más que el patrón El tiempo para mí no te quedas No, no Yeah, yeah É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho E você se ligou, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho E você se ligou, é o bicho Safa do vento, só faz de chavar Mãe mexe, dança, tô bem copiado Ligeiro, sem dinheiro Na função nós já vai conquistar Baixa o farol, você tá sem visão Se não der espaço, nós toma de ação Cê vê bicho, pega o brilho Todo o nosso por convicção Mesmo endereço, tu sabe qual é Se vi é mandado, então sai de remete o pé Tabagé, e quem trama, nós sabe quem é Bala na agulha, aperta o gatilho Tamo na pista, sempre ativo Trap, funk, alívio Então cola com nós que é o bicho Bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho E você se ligou, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho E você se ligou, é o bicho Bicho um balão Nascido no quinto, meu jeito é moleque Só peço respeito E na semana tiro minha barra Tomo minha cerveja com a rapazinha Vacilou, tá ligado, dá qual é? Entrou na quebrada de rolé Olho e o bocadil Porque senão o sistema é barril Eu tripei com ziniela De quebrada na favela Humildade, simplicidade Eu sou o imperação da cidade O refleto sempre preciso Tá ligado, nós é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho E você se ligou, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho E você se ligou, é o bicho É o bicho, é o bicho J.R. na guitarra J.R. é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho E geral já falou, é o bicho O trem bala passou, é o bicho É o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho, é o bicho Cómo se mueve el tiempo conmigo lo sé Que tan solo escucharme me conoce muy bien Todos sabemos cómo termina el juego Tú lo ves a topes y yo rápido me entrego No es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Yo la conozco desde antes, siempre fina y elegante La manera en que se mueve siempre ha sido interesante Así que abren las botellas, solo entran las nenas bellas Las que se saben los temas y se atreven Si algo se quema y los carro afuera sonando la música retombando Que no va a parar la liga, estamos matando o acabando Con todo lo que queda y cómo se menea con ese traje de cera Este es el juego de siempre, el mismo todas las noches Tú pensando que este amor quizás será un derrocho Pero el destino me habló ayer y me dijo una cosa Que entre todas las mujeres eres la más hermosa Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Todos la conocen porque esa es mi nena Debajo de la luz es que pierde el control No importa si no estoy, ninguno se le pega Enciende uno más y otra botella de alcohol Seguimos bailando hasta que salga el sol Seguimos activos hasta que salga el sol Má, má, no has dejado de mirarme Sé lo que vas a darle Cómo se mueve el tiempo conmigo, no sé Y es que solo escúchame, me conoces muy bien Todos sabemos cómo terminar el juego Tú lo piensas dos veces y yo rápido me entrego Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Yes up, excelencia, Lelotronic, Los Hitmen Hitmen Nation, Hitmen Nation Come on, we got another one Yeah, yeah, aquí no hay inconsistencia en la calidad Ok, Lelotronic, I am, I am Excelencia, Playlist De ti me enamoré Ahí en el club la otra noche Pero sé que no me haces bien No, porque a vos Te gusta bailar y te le joda Y a mí no me encantan lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón Te llevo así ahora al ron Te gustas caviar y fumar un porrón El ruego para mí no te queda nada Dime lo que tomas porque a mí me hace falta Mami, dale par de tragos y bájate la falda A mí me gusta cuando fumas y me dices que salga Y otra vez me siento roto pero pa' te quebalas Así que dámelo bien, baja y deja el estrés Bebe también, luego dime qué ves Quiero un gallén para aliviar el estrés Y donde no nos ven yo olvidarme de todo eso Que yo sé que está loca pero a lo que va Que no le gusta dar la nota y la da ya dónde está Todos la miran por eso y a qué más Todos se giran porque lo tiene detrás Y es que yo sé que la música te trae lo que demora Cuando baila dice ya perea sola Se pasa la noche y no sabe la hora Porque a vos te gusta bailar y tarde joda Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón Te echó vacía ahora al ron Te gustas caviar y fumar un porrón El rumbo para mí no te queda no, no Baby si tú prefieres que nos pegamos Solo te vienes Porque estamos y nos vemos Y cuando fuckemos no me recuerdes Baby si tú prefieres que nos pegamos Solo te vienes Porque estamos y nos vemos Y cuando fuckemos no me recuerdes Mi modelo pero a ella no le hace falta Viaja con su amiga este año para en Malta Ella no quiere comprarme y se dice que nada le falta Porque ella solita resalta Y cómo es, dime cómo es Con un vaso de mover Si quieres yo te llevo para ver amanecer Mami yo no busco nada Pero tú qué vas a hacer Baby no Ya sabes mami que no me controlas Cuando te mires tú te hiciste la loca Pero sé que te gusta y no te di bola Porque a vos te gusta bailar y tarde joda Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón No te llevo así ahora al ron No te gusta escaviar y fumar un porrón El tiempo para mí no te queda no no Porque a vos Te gusta bailar y tarde joda Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón No te llevo así ahora al ron No te gusta escaviar y fumar un porrón El tiempo para mí no te queda no 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 Yeah, yeah El bicho, el bicho, el bicho ¡Vocés se liga en el piso! 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 ¡Vocés! ¡Vocés se liga en el piso! 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 ¡Vocés se liga! ¡Vocés se liga en el piso! ¡Vocés se liga en el piso! ¡Vocés se liga! ¡Vocés se liga! ¡Vocés se liga! ¡Vocés se liga! ¡Vocés se liga en el piso! ¡Vocés se liga en el piso!